¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa a lo local acá en Telemedellín con Cultura TM, donde les encanta resaltar las mejores propuestas que están presentes acá en la ciudad de Medellín. Y ya yo le digo por esos días, la ciudad está vibrando con el cine internacional, pero también con el cine local, porque ya llega el festival Kunta Quinte. Por eso el día de hoy tengo acá dos invitados especiales. Por este lado tenemos a Ramón Pérez, a director del festival. Ramón, bienvenido a este programa a lo local acá en Cultura TM. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Y para nosotros, durante esta semana, del 30 de agosto al 3 de septiembre, vamos a tener el Festival Internacional de Cine y Video Comunitario Afro FICA Kunta Quinte. Es un festival que está dedicado a las memorias de la gente africana y su diáspora, entendiendo que el mayor legado de la afrodescendencia es la libertad, y esa libertad la construimos todos los días. Bueno, y tenemos también una invitada muy especial que viene desde Cuba. La maestra Gloria Rolando Casamayor. Maestra, bienvenida acá a lo local, a Telemedellín y a Cultura TM. Muchas gracias por esta invitación. Es mi segunda visita a Colombia, pero primera vez en Medellín. ¿Y qué tal le ha parecido a Medellín, maestra? Fantástico, fantástico. Es una ciudad con una vibra tremenda. Y es una ciudad donde también se tejen muchas relaciones y muchas cosas a través del arte en los barrios de la ciudad. Y eso es de lo que venimos a hablar el día de hoy acá, de ese festival tan especial, porque es internacional, pero también comunitario y para toda la ciudadanía. Entonces, iniciamos contándole a la gente de qué se trata el festival, qué es, porque además no solamente tiene proyección de películas, sino que también tiene un componente educativo muy especial para los niños. Sí, el festival, digamos, realmente es el resultado de un proceso, de un trabajo que se hace durante todo el año, con niños y niñas y jóvenes afrodescendientes que viven en las periferias de la ciudad. Hemos formado 580 niños en fotografía y video, niños y niñas que hacen parte de diferentes barrios de la ciudad de Medellín. Y lo que hacen estos niños y niñas y jóvenes es narrar su memoria, es contar su historia desde adentro, lo que ellos perciben y han logrado hacer 48 cortometrajes que datan de distintas historias, de cómo ellos se conciben como personas negras, como personas afrodescendientes en contextos urbanos. Estos cortometrajes nos han permitido dar cuenta historias como la de Ana Fabricia Córdoba Cabrera, pero también la de Diego Luis Córdoba, pero también sobre los liderazgos que existen en las poblaciones afro. Pero también estos niños y estos jóvenes le han preguntado a la ciudad y al mundo qué significa tener una muñeca negra, qué significa representarse ellos desde su afrodescendencia. Y pudiéramos seguir contando muchas historias que estos mismos jóvenes y niños han narrado desde los cortometrajes que han permitido estar en diferentes festivales, en diferentes espacios. Y lo más importante es que estos cortometrajes que producen los niños y los jóvenes sirven como herramienta educativa para Colombia, no sólo para los niños afrodescendientes, sino para la humanidad, para que realmente construyamos con y para la diferencia. Bueno, algo muy especial es justamente esa construcción desde los barrios, esa oportunidad para los niños para construir cine y empezar a contar sus propias historias también. Sí, yo creo que ese es realmente el trabajo más importante para nosotros. Cómo desde estos barrios donde estos niños y niñas y jóvenes, que algunos tienen muy pocas posibilidades, ellos deciden, nosotros desde nuestra organización trabajamos desde la corresponsabilidad, estos niños y jóvenes deciden participar de un proceso durante seis meses, donde son formados en fotografía, cine y un componente étnico-racial. Es decir, que estos niños entiendan realmente qué implica en sus vidas reconocerse y asumirse como personas negras, como personas afrodescendientes, y desde ahí ellos van construyendo su historia. Pero lo otro que nosotros entendemos es que ellos son unos seres humanos y están compartiendo con la sociedad y se deben formar de una forma integral. Es por eso que ellos llegan a acuerdo con los facilitadores y se comprometen a llegar puntuales, a mantener los espacios limpios, a llevar los compromisos que implica estar en unos talleres. Pero ellos desde que ingresan y se mantienen en estos talleres de fotografía y cine, ellos saben que tienen un compromiso como este año. El 3 de septiembre estos chicos van a estar en la sala número uno del Colombo americano presentando el resultado de su cortometraje. Y ellos son los responsables si su trabajo queda bien o no queda bien. Es decir, la responsabilidad no está únicamente en los facilitadores. La responsabilidad está en ellos y en algunos momentos ha sido muy interesante porque cuando ellos ven su trabajo, ellos se ríen, pero además se preguntan qué responsabilidad tuvieron en ese cortometraje. Y ellos dirán si su responsabilidad se ve concreta en esa calidad del sonido, en la calidad de la imagen, en la historia. Y qué tuvieron que hacer ellos durante esos seis meses para que vieran consolidada esa historia. Y muchos de ellos han tenido la oportunidad de ir a congresos, a ir a espacios donde cuentan sus historias. Porque realmente nosotros no trabajamos con niños y niñas, nosotros trabajamos con seres humanos que tienen unas potencialidades que desde una perspectiva étnica ellos quieren decirle cosas al mundo y a la sociedad. Pero son sólo ellos y ellas los que comprenden lo que pueden decir. Bueno, algo muy interesante del festival es justamente hoy que se realiza esa inauguración y la maestra vino a engalanar el festival para mostrarle a los niños cómo a través del cine se puede llegar lejos. Va a haber un conversatorio, pero también una proyección de un film muy interesante. Contémosle un poco a la gente de qué se va a tratar esto y también la importancia de venir a compartir con las personas y los niños acá justamente todo este legado cinematográfico desde Latinoamérica. Bueno, hay dos de los materiales dirigidos por mí que yo voy a presentar y el de esta noche se llama Reembarque. ¿Por qué Reembarque? Es un documental sobre la historia de la presencia de los haitianos en Cuba. Es importante reconocer esa presencia porque ellos llegaron a Cuba, por ejemplo, para este documental, en el siglo XX y trabajaron mucho y enriquecieron mucho los suelos de Cuba, trabajando en la industria azucarera, cortando caña. Cuba en esos momentos era como que la tierra prometida, donde se iban a buscar aquellos sueños para después regresar a Haití y tener el sustento de la familia. Entonces, mi manera de contar es entre cantos, es entre historias, es entre las memorias, porque somos del Caribe y las músicas y las danzas juegan un papel muy importante, forman parte de la narración y de estas memorias que se mantienen en el corazón y en la mente de la gente. Y yo estoy muy contenta de que se haya escogido este material y también otro que se llama Diálogo con mi abuela y que está relacionado ya más con esa familia afrodescendiente que guarda muchas memorias, que guarda fotos y historias que son necesarias conocer para poder entender el papel tuyo en la sociedad actual. Entonces, es una posibilidad muy interesante porque voy a dialogar con el público también y atraerle este pedacito de Cuba. Bueno, algo muy interesante es poder compartir toda esa experiencia con las nuevas generaciones. Este festival, por ejemplo, viene con un legado de enseñarles cine a los niños, de enseñarles a ellos a crear cine y a contar sus propias historias. Y usted, que ya tiene toda una trayectoria cinematográfica, viene a contarles a ellos también cómo a través del cine se puede también construir memoria histórica de las comunidades. Pero no solamente de las comunidades. Estamos hablando de las historias nacionales. Estas historias que sí están enfocadas en este tipo de relato etnográfico, etc. Pero es también para alzar una voz y decir, estamos aquí y somos parte de la historia de nuestras naciones. Naciones que son mestizas, que son negras, que son indígenas, que son europeas, que tienen muchos componentes. Entonces, hay que ir paso a paso en esa manera de escalar y de hacer comprender en las historias nacionales que somos una parte súper importante. Y claro, primero con ese reconocimiento de tu historia y de tu memoria, pero siempre pensando, elevándola hacia el reconocimiento de las historias nacionales. Bueno, algo especial del festival es que no es solamente un día de hoy, es un festival muy largo porque va de miércoles a domingo. ¿Cuáles son esos otros componentes que va a tener durante todos estos días el festival y en qué lugares, presidentes de la ciudad, va a estar o solamente va a estar en el Teatro en el Colombo? No, nosotros en el festival tenemos más de 30 actividades, tenemos charlas magistrales. Mañana vamos a tener a las 10 de la mañana en el Centro Colombo Americano. Bueno, esperamos que toda la sociedad nos acompañe. Vamos a tener una charla magistral con el maestro Barret, digamos, sobre la historiografía del cine africano y su diáspora. Pero igual nos va a acompañar también el fotógrafo estadounidense, Kevin Johnson. Él va a estar en el Centro Cultural Moravia conversando con más de 25 jóvenes sobre la fotografía y la memoria. Igual nos vamos a ir para la institución educativa Marrique San Paulo, digamos, y también para la institución educativa Villa del Socorro, que queda en Santa Cruz, donde vamos a hacer un taller porque hay que entender el séptimo arte sobre percusión y el cuerpo. ¿Qué significa el cuerpo de las personas con relación a sus memorias? En la tarde vamos a tener un lanzamiento muy importante, una relación que hemos construido muy fuerte desde el 2017 con la Universidad de Edemburgo, en Escocia. Vamos a lanzar el proyecto Creole Connection. Esto se hace en la Casa de la Memoria. Esto es gracias a un trabajo investigativo que hemos venido adelantando por varios años con varios investigadores. Hoy nos acompaña una delegación muy importante de más de cinco personas de diferentes partes, dos investigadoras de Escocia, un compañero de San Andrés, una compañera de Nicaragua de Blufi, un compañero radicado en Escocia, pero también colombiano, que hizo parte muy importante de todo este trabajo. Y en la noche vamos a tener un espacio muy importante porque creemos que hay que tomarse la ciudad en el buen sentido de la palabra y hay que vivir las calles. Yo creo que Medellín nos permite disfrutar de un ambiente tan importante y por eso los invitamos a que nos acompañen a las ocho y media en Ubuntu. Ubuntu vamos a tener la oportunidad de presentar unos cortometrajes que no se han visto en Colombia, cortometrajes realizados por hermanos y hermanas brasileños, digamos que hacen parte de una de las asociaciones más importantes de Brasil, y la APAM, Asociación de Cineastas Profesionales y Cineastas Negros, que hoy apoyan, digamos, este festival prestando sus películas, cinco películas brasileñas para que podamos disfrutar de ellos. Y nos pudiéramos quedar contando muchas actividades como en el Parque de los Deseos, vamos a tener la posibilidad de hacer memoria de la cantadora Seferina, digamos, es una película muy importante, nuestra mayor Aseferina hace más o menos 25 días se nos fue, pero es necesario que en Colombia entendamos y comprendamos qué ha significado el buyerengue y qué ha significado esta matrona de Palenque, de la zona Urabá, digamos, que con sus cantos reviven la vida y la muerte. Pero también vamos a tener un conversatorio muy importante con el maestro Víctor Gaviria, vamos a tener la posibilidad de conversar con nuevos realizadores afrodescendientes. Para nosotros es muy importante, Ana Patricia es una realizadora y productora de cine colombiana, pero específicamente del departamento del Chocó, que ha hecho más de cinco películas, y en nuestro festival vamos a tener la película Wall-E. ¿Qué significa la muerte y la vida para los pueblos de la diáspora y su gente negra? Y ahí vamos a estar hablando, entreteniendo esa conmovisión de la población afrodescendiente, pero luego nos podemos conversar un poco con el trabajo de Wilson Borja. Wilson Borja es un afrobogotano, digamos, alguien que nació en Bogotá, que tiene una concepción clara como persona negra, como persona afrodescendiente, y hace un trabajo que ha recorrido, ha estado por diferentes partes de festivales del mundo, su trabajo es reparaciones. Y reparaciones básicamente lo que cuenta su película es un corto que muestra lo que ha significado el proceso de estierro para la gente negra, y cómo este estierro ha implicado en las vidas de los pueblos afrodescendientes. Y no podía faltar el Día de la Clausura, que es clave e importante, y ahí invitamos a toda la sociedad que nos acompañe a ver a los nuevos renacientes, a los niños y a los jóvenes, qué historia están contando ellos, después de ellos hacer parte de procesos de fotografía y video, de estar durante seis meses, qué historia decidieron ellos contarle al mundo. Entonces vamos a encontrarnos con 40 jóvenes, jóvenes afro-universitarios de diferentes colectivos, pero también nos vamos a encontrar con chicos y chicas, digamos que han empezado un proceso con nosotros desde los seis años, hoy tienen 11 años, y van a mostrar un cortometraje que produjeron, que ellos rodaron, que buscaron los lugares para hacer las locaciones, que construyeron el guión, y ellos nos van a contar qué significó ese proceso para ellos. Tenemos más de mil fotografías que se han producido en el marco de este trabajo que se hicieron con estos jóvenes. Esas fotografías las vamos a exponer durante estos cinco días, y van a estar después, pasarán por diferentes galerías de la ciudad de Medellín, como la Galería del Colombo Americano, como la Galería del Espacio de la Casa de la Memoria, que son entidades, digamos, que también se vinculan a nuestro proceso, el Centro Nacional de Memoria Histórico, pero también este proyecto es ganador del Ministerio de Cultura, han reconocido nuestro trabajo como importante para la ciudad y el país. Y pudiéramos ir entretejiendo, conversando, hay un espacio muy importante donde vamos a ser, yo creo que en la vida hay que hacerle reconocimiento a los seres humanos que han dedicado parte de su vida, como la Maestra Gloria, vamos a hacer un reconocimiento muy importante a las mujeres en este espacio del cine y la representación de las mujeres. Creemos que la sociedad estamos en deuda en reconocer, digamos, esas desigualdades que han existido entre hombres y mujeres, y que las mujeres han venido liderando por siempre procesos, ¿no? Entonces, en este espacio va a estar la Maestra Gloria, pero también va a estar la compañera Neira Ditson, que es de Nicaragua, Blufis, digamos, un lugar muy importante aquí en Nicaragua, como Palenque pudiéramos hacer un símil, pero también va a estar Ana Patricia, digamos, la compañera directora, productora de cine del departamento de Quito, y específicamente del Chocó, y este palabreo lo va a entretejer la compañera Andrey Zanaya. Andrey Zanaya es comunicadora y es una mujer que estuvo en el Ministerio orientando las políticas de comunicaciones para los pueblos étnicos, poblaciones afros y poblaciones indígenas. Entonces, están cordialmente invitados todos y todas a que nos acompañen durante estos cinco días. Todas las actividades que nosotros hacemos en este festival son con entrada libre. Ninguna de las actividades que nosotros hacemos en el marco de este festival tiene ningún costo y son actividades básicamente que tienen un interés educativo. Educarnos desde una perspectiva crítica, ampliar nuestras visiones como sociedad nos permite volvernos más humanos. Y ese es el camino que nosotros buscamos con este festival, la humanidad. Bueno, Ramón, muchas gracias. La invitación entonces queda abierta. Muchas gracias a la maestra por venirnos a acompañar. Maestra, díganos rápidamente a las redes sociales donde la gente puede ir a ver los trailers de las películas también que se van a presentar durante el festival, sobre todo Reembarque, que está en esa inauguración rápidamente. En el Afrocuba Web. Ahí. En el Afrocuba Web entonces se podrá ir a ver toda la propuesta cinematográfica que tiene la maestra, que tiene el honor de acompañarnos hoy acá en lo local. Ramón, díganosle rápidamente a la gente en las redes sociales para que vayan y miren toda esta programación y no se pierdan entonces esta versión del festival. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como FicaCuntaQuinte, en Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, ahí van a encontrar toda la información y también en nuestra página web www.caravantu.rg. Los esperamos que puedan permitirse disfrutar del conocimiento y el saber del séptimo arte. La invitación está abierta para que usted se programe con lo mejor del cine, no solamente local, sino también internacional, con proyecciones de películas que muestran el legado de las comunidades afro en Latinoamérica. Nosotros nos vamos despidiendo por ahora de lo local, pero seguimos muy pendientes con toda la información de Telemedellín Radio y por todas las plataformas también de Telemedellín.